Un hombre fue condenado a más de 10 años de cárcel este martes en el céntrico estado mexicano de Querétaro por el asesinato de datos y tango, los perros de rescate y asistencia emocional que formaban parte de los cuerpos de emergencia de la Cruz Roja Mexicana y por los que se llegó a un juicio penal sobre maltrato animal por primera vez en la historia del país. Este hecho sucedió el 13 de junio de 2021, momento en el que fueron envenenados los dos perros rescatistas tras haberle proporcionado salchichas envenenadas y causarle la muerte. Considerando el criterio que la jueza contempló para la determinación de la sanción, se le otorgó al imputado la pena máxima contemplada dentro del concurso de los delitos, aunque esto no significa que el responsable vaya a pasar de inmediato a la cárcel, pues el próximo 30 de agosto tendrá que presentarse nuevamente en sesión a los juzgados donde se leerá la sentencia. La sentencia como tal, para tenerla como ejecutoria, tendría el señor que agotar sus recursos, la ley le concede ciertos recursos como la apelación y posterior si no le es favorable ese fallo de esa apelación, vendría un amparo directo. Emanuel Tobar Amador, médico veterinario a cargo de los perros entrenados por Edgar Martínez, consideró que el hecho de que se haya llegado a una instancia de juicio sienta un precedente para la justicia de los animales en México. Hoy se tiene una pena, sin embargo lo más importante es que a través de esta pena podamos evitar, podamos trabajar y de lo que se trata esto es de que no existe el maltrato animal. Son tres los delitos por los que se encontró culpable a Benjamín. Delito contra animales agravado, así como la agresión contra otro de los perros y las lesiones provocadas, además de la misma crueldad que refleja el hecho de haber utilizado un veneno. Por esto, además de la cárcel tendrá que pagar poco más de 115.000 dólares en reparación por el daño, aunado a una multa que asciende alrededor de los 5.700 dólares.